Pero, oye Marte Piantini, oye lo que te voy a decir, yo quiero que tú vengas al programa, que tú estés con nosotros, que conversemos sobre aviación, tú ya has adquirido mucha experiencia, ya son tres años casi que tienes, entonces ya has adquirido mucha experiencia, así como invitamos a don Héctor Porchela, y amablemente se dijo, así te queremos tener, y también, oye una cosa Marte Piantini, el programa cumple 10 años, y yo quiero hacer una actividad en la que quiero que tú estés con nosotros, porque tú eres parte fundamental de este espacio, como generador de información del transporte, y dirigir un organismo como la Junta de Aviación Civil, ¿por qué te andas? Desbloqueame, no sea malo. Miren, uno alguna vez, no quisiera dar información chévere, pero cuando un funcionario te bloquea en Twitter, a un programa que es especializado en transporte. Simple, no aguanta la presión. O sea, que el Sangrú Marte Piantini no aguanta la presión. No la aguanta. ¿Me bloqueó? No tiene cómo rebatir lo que se le está diciendo. No tiene capacidad. Nosotros tenemos dos Twitter, el del aviador.do y el de por aire mal y tierra. El de por aire mal y tierra no lo aguantó, porque nosotros estábamos. Le voy a decir como diría la mamá Iris. Ahora, él tiene, a él le asiste el derecho de aceptar a quien lo ataque. Sí, sí, sí. Pero como que se ve, porque un programista así, diga que lo ponga a brincar. No, no es un programista, Pedro. Sí, sí. Es un programista que lo escuchan tres gentes. No llegan a más de tres gentes. Pero los argumentos con los que se debate aquí son argumentos muy fuertes, con mucho conocimiento. Entonces, debatir ciertas cosas muchas veces hay que tirar para la izquierda o tener una muy buena experiencia en el área. O no, también sucede muchas veces cuando las personas no tienen tolerancia. Porque sobre todo el que acepta una función pública debe ser tolerante y entender. El mismo director del IDAC, el señor Héctor Porchela, en una entrevista aquí recientemente en este espacio, dijo que él como persona y como funcionario aprende de las críticas, porque las críticas le permiten también hacer un equilibrio y hacer un autoanálisis de cómo va manejando la cosa y hacer ciertas revisiones. Y eso lo hace una persona humilde. Entonces, hay que ver que no le puedo decir esto del señor Marte Piantini porque no tengo el placer de conocerles, pero muchas veces hay funcionarios que no tienen esa capacidad, no tienen humildad y no tienen tolerancia. Pero tienes razón, ama, porque tú sabes la crítica que nosotros le hemos hecho a don Héctor Porchela. Pero dura y hasta muchas veces nos decían, tú lo estás haciendo de manera personal y no. Quizás mi tono se oye así, pero yo no lo hago personal. Y la muestra es que hemos tenido un acercamiento. Y la verdad que ese acercamiento me ha permitido cambiar la percepción de lo que yo tenía sobre el señor Héctor Porchela. Y ahí está la clave de esto cuando usted es funcionario. Pero, oye, qué enano es Marte Piantini. Bloquear la cuenta del único programa especializado en transporte que toca este tema a diario. Porque una cosa es que a ti te falten el respeto. Y otra cosa es que a ti te critiquen un accionar tuyo. Y por qué yo estaba buscando ahora en el Instagram, que fui a buscar el Instagram del señor Marte Piantini. Porque ahí hay una foto. Y dígame qué fue ahora que usted se descubrió esto. Claro. Usted está recientemente dolido. Eso es una... Sí, es un dolor sureciente. Acaba de suceder. Y duele de verdad. Duele, duele. Que te bloqueen, que te suban los vidrios. Me subió los vidrios Marte Piantini. Marte, no sea así. Yo soy amiguito tuyo. Te envía una carta solicitándote una entrevista. Y ni por cortesía, ni por decencia me la contestaste. Le pedí una cita para entrevistarlo. Porque parece que él cree que en un momento que nosotros tuvimos, y él nos concedió una entrevista. Nosotros lo entrevistamos. ¿Y qué sucedió? La memoria se dañó. Esa memoria... Jorge, ¿tú conoces de la memoria? Se pidió a Estados Unidos, y como era nueva, se reseteó. Todo se puso. Y fuimos a grabar. Y, por asunto de la vida, nos tocó grabar al señor Marte Piantini. Anda, par caray. El diablo se mete de por ahí. No, pues vamos a resarcir esas partes. Yo, como periodista, me comprometo, si usted me lo permite. Ir donde Marte Piantini. Vamos a... Pero, es que yo tengo que ir, yo quiero ir. Bueno... A mí no me pueden dejar. Bueno, pero usted puede acompañarnos. Y para hacer ese acercamiento, porque aunque hagamos crítica, o críticas, nosotros no tenemos como espacio la intención de hacer nada personal. Y es que, al tratar uno de los ejes importantes del transporte, y tan delicado como es el transporte aéreo, hay que estar vigilantes. Y ellos mismos, como funcionarios, les conviene que hayan personas, equipos, programas, desde fuera, para que también les ayude a que se haga una mejor función. Porque todos somos parte, todos somos parte. Pero, oye Marte Piantini, oye lo que te voy a decir. Yo quiero que tú vengas al programa, que tú estés con nosotros, que conversemos sobre aviación. Tú ya has adquirido mucha experiencia, ya son tres años casi que tienes, entonces ya has adquirido mucha experiencia. Así como invitamos a don Héctor Porchela, y amablemente se dijo, así te queremos tener. Y también, oye una cosa Marte Piantini, el programa cumple diez años, y yo quiero hacer una actividad en la que quiero que tú estés con nosotros. Porque tú eres parte fundamental de este espacio, como generador de información del transporte. Y dirigir un organismo, como la Junta de Aviación Civil. ¿Por qué te andas? Desbloquéame, no sea malo. Desbloquéame. Usted está peor que yo. Desbloquéame, ¿cómo le dice? Marte, desbloquéame, no sea malo. Oye tú una cosa. Yo andaba buscando la foto que él colgó ayer en sus redes. Donde el señor presidente, Luis Abinader, recibió en su despacho al presidente de Sky High Dominicana, el señor Juan Chamizo. También le acompañó al señor Juan Chamizo, doña Cesarina Ushan, que es su esposa. Y ahí estaba nuestro amigo Marte Piantini junto al presidente. Pero cuando la fui a buscar, me doy cuenta que Marte Piantini me subió a los vidrios. Pero, doña Marte, oye, quiero que tú estés en primera fila para los 10 años del programa Por Aire, Mar y Tierra. Así que desbloquéame y vamos a fumar el mofle de la paz. No me maltrate, no sea así. Así que ya lo sabe.